Buenas tardes, vamos a ver el procedimiento de la ejecución de los programas para obtener bitcoins. Contamos con dos pantallas de DOS con los archivos TCL, en esta pantalla ejecutamos el programa para seleccionar el medio de conexión para el EPPGA, el cual es un archivo por lotes, lo ejecutamos y ya que se despliega nos aparece una opción de USB Blaster, para seleccionarla tecleamos un 0. Posteriormente nos pide que seleccionemos el archivo que contiene el diseño del trabajo, este diseño se materializó utilizando la herramienta de diseño Quartus 2, el archivo resultante es un archivo .soft, el cual es el que seleccionamos mediante la opción 0. Se está programando el dispositivo y nos dice que ya está listo para utilizarse, presionamos una tecla para continuar. Estando en la pantalla de USB Blaster, cuando presionamos el botón 0, aquí en el FPGA vamos a revisar que en la tarjeta altera de 1, deja de parpadear y almacena el archivo .soft en el FPGA, el cual se indica con el encendido de un LED, como se aprecia en la figura. En la otra pantalla, se ejecuta el programa para ingresar al Proxy Strap, para obtener una velocidad menor en la que el FPGA pueda acceder. El Proxy permite ingresar al pool del minero del cual se extrae el block header y es el que se va a utilizar en el algoritmo de prueba de trabajo, haciendo uso de los archivos TCL que están guardados en la computadora. Como se puede apreciar, el Proxy se ejecuta e indica que ya se encuentra listo para escuchar desde los puertos 3333 y 8332 para recibir las notificaciones del FPGA. En la otra consola de DOS vamos a ejecutar el archivo .mine.bar, el cual referencia a los archivos TCL, los cuales utilizarán información del block header para encontrar un NONS válido. Cuando se ejecuta, se enciende un LED en el FPGA que indica que ya se encuentra listo para su ejecución. En la otra pantalla, se visualiza el usuario GA Resendis, donde se obtienen los block header mediante peticiones desde el Proxy Strapton a la piscina slush.com, que es donde se obtiene el usuario. Por acá, se puede apreciar que la ejecución de los archivos TCL conectado al FPGA están funcionando adecuadamente. Aparecerá una indicación cuando se detecte un NONS válido. Haremos una pausa en lo que sucede esta situación. Como se puede apreciar aquí, ya se encontró un NONS válido desde el FPGA, el cual se detectó desde el minero slush.com, conectado mediante el Proxy Strapton, lo cual permite comprobar que el prototipo desarrollado funciona adecuadamente, visualizándose sus cuatro componentes. Primero, el minero en internet, mediante slush.com. Segundo, el Proxy Strapton. Tercero, la computadora donde se almacenaron los archivos TCL que reciben los datos del block header. Y el cuarto componente, que es el FPGA, el cual contiene los archivos .soft con el algoritmo Shadow56, y es el que realiza el algoritmo de prueba de trabajo para encontrar un NONS válido, el cual se ejecuta a una velocidad de 3.13 MHz por segundo. Eso es todo. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes.